Detroit Electronic Music Festival El Detroit Electronic Music Festival, mejor conocido como DEMF, Hot Tech Fest comprende una serie anual de shows de música electrónica celebrada en Detroit cada fin de semana del Memorial Day desde el 2000. Se conoció en sus primeros tres eventos con el nombre de Detroit Electronic Music Festival. Después se convirtió en Movement hasta el 2004, Fuse In en el 2005 y en la actualidad Movement Detroit Electronic Music Festival. Con cada cambio de nombre se reflejan los cambios en la gestión de los festivales. Todas estas fiestas siguen las tradiciones del DEMF, con actuaciones de músicos y DJ haciendo hincapié en las cualidades progresivas de la cultura que rodea a la música electrónica. El DEMF tenía por objeto poner a Detroit y su historia como uno de los mayores exponentes de música electrónica importante tanto a nivel local y nacional. En sus inicios la admisión al festival era gratuita y atrajo a muchos asistentes internacionales. Cada festival ha tenido lugar en el Hart Plaza en el centro de Detroit y ha tenido el apoyo financiero de la ciudad. Este apoyo para el festival ha sido visto por muchos como el primer reconocimiento de honor y la celebración de la ciudad como la cuna de la música tecto. La asistencia a la primera DEMF superó las expectativas. Se estima que en los tres días del festival asistieron más de un millón de personas. Los siguientes festivales atrajeron a una multitud aún mayor. En febrero del 2005 el veterano del tecno Kevin Samuelson anuncia la sustitución del movement para este llamado Fuse In y se llevó a cabo en el Memorial Day Weekend del 2005. Fue en este año que el festival se convierte en un evento pagado. Un total de 41.220 entradas fueron vendidas en Fuse In para los habitantes. El festival continuó a su pulso en los años 2006, 2007 y 2008 y se ha convertido en un gran éxito y para este año no fue la excepción. Detroit Electronic Music Festival Yo soy Ana Yancy Najarro para el concepto Mantra. Música para el alma.